Esperen amigos Genial Tenemos que poner esto aquí porque se ve asqueroso Asqueroso Ojo, ¿dónde caí? Demasiado, 457 de ping ¿Cómo voy al teléfono? Si ves un cofre, ¿me puedes guardar uno? ¿No más uno? Ah, ya me lo robó este Es un gafe Ya, tengo uno Ni siquiera tengo uno Pero es que no puedo hacer nada O sea, estoy lagueando demasiado O sea, mucho Ok ¿Por qué? Oh Escucho un cofre pero no sé dónde esté Acá está Yo tengo dos Pero es que estoy lagueando demasiado Eh Sí, sí, sí Pero estoy lagueando mucho No más Eso digo ¿Todas? Todas Ahí voy, voy, voy ¿Dónde? ¿Arriba? No sé por qué la marcaste pero bueno No Yo tengo fusil Una suppressed Eh, SMG Y una pistol Ahí hay Yo necesito escopeta No más había una Bueno, sí Dale tú si quieres Oye, me gusta mucho esta skin Pero voy lagueando mucho Voy hacia el volcán No sé qué hacer aquí ¿De las caras no? El que estaba haciendo Brian Toma un golo Tira aquí Tiran un P90 Ellos se creen mucho ¿Cuál? ¿De las caras? Oh, yo no sé dónde están Si me puedes ayudar No veo nada ¿Qué? Sí ¿Dónde yo voy hay una o qué? ¿Dónde estoy yo hay una cerca? Ahí voy, ahí voy Sí llego Oye, pero es que estoy lagueando No me deja ni construir O sea, le doy al botón de construir Y no construye Y con estos joysticks Está muy difícil moverle Es buena la puntería No, no la puntería ¿Cómo se dice? Moverle bien El problema es de que No más No fui para la lava Pero Aquí hay uno malo Ah, era que hay uno malo Así no pasa nada Pero Fortnite sigue siendo mejor que Apex O sea, en views y todo ¿Ahí donde me lo marcaste Ahí está la cara o qué? No me ha llegado nada ¿Ya estoy aquí? ¿No hay ninguna cara? ¿Está tirada o qué la cara? Ah, es un templo ¿Es un templo o qué es? ¿Dónde está la...? Ay, no No, ya no Ya, apenas Maxi Me acaba de mandar apenas Pero es que estoy laggeando mucho Ay, qué asco Es que estoy laggeando No puedo hacer nada O sea, voy a ir a un lado Y luego aparezco en otro No hay otra cara Nomás hay una Gracias por ver el video. Voy a ir a un pirate camp aquí, cerca. Aquí hay alguien, aquí hay alguien. Se va a ir con el cañón. A ver dónde le marqué. Sí. Dios. Ostras. Bueno, he llegado a uno. El primero que llego. Tengo que llegar a no sé cuántos. En realidad no me importa. Oye, pero ¿por qué no me la marca? Ah, ya me la marcó. Visitar todos los campos piratas. O las bases piratas. Oye, pero ¿qué está haciendo este? ¿No ves que le están disparando? Hombre, ¿no ves? Míralo. Ostras, ¿funciona? No, per... Ah, qué asco. A ver, déjame, le pongo esto al control. Es mi internet asqueroso. Voy a usar el de la escuela próximamente. Ya sé, ya sé cómo. No, porque la... O sea, no tengo cable. O sea, y aparte, ¿cómo se dice? Está muy lejos la del internet. No me voy a mover. Muerto. Fusil con... Digo, eliminación con fusil de asalto. Muerto. Otro con fusil de asalto. Vengan hacia mí. ¡Ojo! ¿Que van en vehículos? ¡Ah! Me mataron. Genial. Nada mal. ¿Que hay alguien? Enseguida. Oye, muérete. No te digas el tiro. Oye, pero bueno. Muérase. Victoria. Oye, muérete, hombre. ¿Cuánto vida tienes? ¡Ey! Pero... Le di todos los tiros. ¿Qué haces? Oye. Pero que lag. Muerto. ¡Ey! Oye, tengo más puntería con estas cosas. No te mientas. Son esas cosillas. Dan puntería. ¡Oh! Me dieron un disparo de sniper. Me acabo de llevar un disparo de sniper. ¡Ah! Tengo mucho lag. No les miento. Y hasta me pone arriba que la conexión está muy mal. O sea, es un asco. Pero es lo que hay. Seguimos. Me gustaría otra arma. No es este. Oye, pero bueno. Pero bueno. Qué mal. No, un cochecito. Yo necesito un sniper. ¿Pero lo vas a usar? ¿Me lo prestas? Gracias. ¿Hay uno aquí? ¿Quién me la robó? Ojo. Ojo. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? No veo a nadie. ¿Quién se atreve? Espera. Está alguien que está bien parado. Ah, me caí. Yo tengo mucho lag. No voy a poder hacer nada. Lo maté con el sniper. No sé ni cómo. Oh. De lejos. Aquí conmigo hay uno. Conmigo. Conmigo que hay uno. Nomás dije. Oye, este skin de pirata me encanta. Oye, pero bueno. Oye, eso era en la cabeza. Era un tiraco en la cabeza eso. ¿Qué? ¿Ve uno, no? ¡Eso! Muérase. Llevo dos con sniper, pero... Ah, no. Pero es que tengo que hacer el stage. Oye, es que no se puede ver nada aquí. Estoy laggeando como loco. O sea, no veo nada. No te miento. Dios mío. Ocho kill, mucho lag. Y es lo que hay. Voy a ver qué misiones me faltan. Pero es que tengo mucho lag. No quiero ni jugar nada. No me dejan ni ver las noticias. Vamos a ir a agarrar una cobra. Genial. A ver... ¿Cómo se ve esta mochila? Eh, nada mal. No me gusta. Me sigue gustando más esta skin. Esta. La pone de favorita. ¿Qué me falta? No sé en realidad qué hacer. ¡Oh! ¿Diarias ya terminé? Ah, no. Todavía no lo termino. Ok. Visitar los campamentos de pirata. ¿Cuál es el último? Daño a personas que van en un vehículo. Ok. Eliminación con escopeta, rifle de asalto o armas explosivas. Ya terminé esa. No sé por qué. No, por Dios. Ok. Usar un volcán. Ok. Diferentes. Visitar cara gigante en el desierto, en la jungla. Y la nieve. No sé dónde está eso. O sea, no sé. Daño con escopetas. ¿Cómo que? Dios mío. Qué difíciles están estas cosas. Vamos a darle. Dale. Yo en el 5. No sé ni cómo se hace. Yo quiero el plata. No es lo único que quiero. La banana. Me da mucha risa esa skin. Para mí es lo mejor. Ah, está bien cagada. Es un asco esa skin. Nunca van a poner nada nuevo. ¿Se parece a Lifeline? A ver, vamos a caer en... Y los dos lugares están... No. Bueno, vamos a tratar de caer. Es que no sé dónde está la cara gigante de la nieve. ¿La cara gigante? No sé dónde está. ¿Dónde están los piratas? Yo no sé dónde. ¿Dónde están los piratas? Yo no sé dónde. Pues voy cayendo aquí en... Ciudad Comercio. En Retail. No sé por qué están los airplane post esos y... O sea, ya no hay aviones. No entiendo. Ya no hay aviones. ¿Por qué tienen todavía los de los aviones? Y sigo la guiando. Genial. Un cofre tan siquiera. Genial. Y tengo un arma muy horrible. La revolver con mirilla. Era y... Dios mío, abajo había un cofre. ¿Eso es una llama? Ah, no. Ojalá fuera. Ah, que hay alguien malo aquí. No, yo me voy de aquí. No, de Retail, que me voy a ir. ¿Tiene loot? O... Yo necesito arma, solo tengo una revolver de... Esto es de mirilla. Ahí está un fósil. Dios mío. Dios mío. Ojo. Dime que no me muero. A mí me da hueva. A mí me da hueva. Quiero... No, sí, lo tengo que hacer todos los días. Sí. Es mi meta. Yo siento que si paro, voy a andar de huevón y ya no va a querer. No, sí jala. El problema es de que... ¿Cómo se dice? Tienes que... O sea, tienes que hacerlo... Más seguido. Ah, me diste un pistolazo, tú. ¿Qué te crees? ¿Sabes lo que se llama mucha hueva? Bazooka. Bazooka. Eh... ¿Qué te iba a decir? Oh, oh. Aquí hay alguien. Muerto. Muérase. El bazooka sí sirve. Eh, 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 eh. Eh, eh. Oh. 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 No me dispares. No me dispares. Soy bueno. Es que no se puede hacer nada. Tengo un lag asqueroso. No me deja ni caminar. Oye, pero bueno. Lo único que quiero es jugar. Es que tengo un lag que no me deja ni jugar. Ah, doble kill. Lero, lero. Doble kill. Lo maté. Estás bien mongolo. Es que estos mongolos... querían matarme, pero no se dieron cuenta de contra quién estaban peleando. Muerto. Oh, 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 oh. Eh, eh, eh. Mis balas. No era bueno. Eh, eh, eh. Muérase. Perrín. A mí también me faltan... Me faltan más. Lo que necesito es un fusil. Era un hoverboard. Necesito... Eh, muérase. Súbeme. Muérase. Toma, perro. Sí, el fusil seguía diferente. Estoy laggeando, pero aún así llevo 7 kills. Oh, aquí hay alguien. No, no. Yo necesito los de pirate. No sé dónde están. Oh, lo tumbaron en el aire. En el aire lo mataron al compi. Más suicidado. No sé dónde están. No sé dónde está. Eh, me morí Me morí con la lava Es que me suicidé para agarrar escudo En fuerza Es que no tengo nada Oye, pero ¿por qué voy cayendo? ¿No te hace daño la lava? Sí, uno de daño nomás Ok, eh ¿Dónde están los pirates esos? Están en la tormenta Oh Qué mal Un default Default Eres bueno, amigo Ay, yo te extrañaba El tifo El compa, el tifo Estoy laggeando Mucho, mucho Eh, disparé ¿Por qué no se pone? Tengo un lag asqueroso ¿Cuántos kills llevas? Llevo nueve Pero no me sirven de nada las kills Yo lo que quiero es Eh Las misiones Oye, muérete Oye, pero No entiendo La conexión está muy mala Mira, mira, mira mi ¿Qué? ¿Cómo que? Ay, Dios Está muy mal el internet ¿Dónde está? La escalera está gigante A la que iba a visitar Oye, pero bueno Oye, pero bueno Mira, no No, es que no puedo construir No puedo hacer nada Trato de construir Mira Oye, pero Funciona Fueron atrás todos Han muerto todos Vamos Vamos, vamos, vamos Eh Eh No Eh 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 Jejeje Genial No funciona el internet Es un asco Cortísimo No sirve No sirve No, menos Con un sol Esto, esto Y esto Genial ¿Qué? Ya mero Espérate, yo no sé ni qué hacer A ver, dice ¿Qué? Visitar los campos piratas, no sé dónde están Buscar cofres ahí Ok, genial Ya, ya voy Ya sé Uno, dos, tres Ah, son muchos Ya, ya sé Está en el desierto aquí Y también ahí en el desierto hay un ¿Cómo se dice? Acerca hay un Uno de pirata Acá está la cara ¿Dónde lo marqué? Oh, significa que hay enemigos como en Apex Le das dos veces Está bien chido Si dices que le copian ¿Por qué juegas este juego? ¿Metieron el grappler otra vez? Yo tengo el grappler Ok, tengo una cara Tengo que ir a la siguiente cara Ah, no, pero Mira, mira dónde estoy Mira dónde estoy yo Para que veas Aquí lejos Necesitaría una grieta Necesitaría una grieta Ok Yo no Edulfo ¿Qué hice? Yo tenía rato que no te decía ¿Tú comiste hoy? O sea, en tu casa ¿Comiste en tu casa? ¿Comiste en tu casa? ¿Cinco? Oh No más Te quería invitar a Water Burger No, no tengo dinero ¿Quieres que actúe como vine? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿La troca? ¿Qué? Eh, rum, rum La troca ¿Ya viste mis rines de oro De plata? Los agarré en el tianguis Era una llama Pobrecita Está bien sola Sí, a lo mejor Le iba a caer Le iba a caer encima Con el campón Pero No soy tan malo Cállate Luego van a decir Los de stream Si tengo un stream Así que sea muy Muy family friendly Van a decir ¿MATASTE? They don't know my background Stories EMP 300 97 11 9 11 George Michael Jordan Michael EMP Se dice Pero diferente Quédate Quédate Llevo nomás Dos pirate camps Estoy en Mongoro Oh, me aventé Con un cañón Sí, se siente bien rico Agarré una llama Ah, sí Ya me maría Le voy a hablar como pin Ahí va Adolfo ¿Para qué hablas droga? Vamos a la taquería Jalisco Quiero unos taquitos de fajita Me creo mucho Soy pin La troca Choca la troca Págamela Y la mamá No te preocupes Mijo Vete a comer unos tamalitos Tu abuela vino de México Te trajo unos tamalitos Nomás a ti Ahí los pone en Snapchat Tamales con mi abuela Se creen mucho Y luego te hacen el examen Y te dicen ¿Quieres que te lleven mi camioneta? Y ni los conoces Así me dijo una vez uno Sí Oh, me mató ¿Por qué no me construyó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi pinor outfit Ya me creo mucho Con mi haircut Me creo Me creo Pinor ¡Eh! ¿Por qué me saca el sniper? ¡Yo quería sacar la mujer escopeta! ¡Ah! Qué destrucción ¿Esto es un fire camp? Oh, no Mira, pero Pero que yo no No me puedo mover ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Mira No sé Está muy raro esto En realidad No lo sentí ¡Mande! 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 Eh, creo que yo voy a terminar La de matar a los que vayan en carro Ah, creo que yo también Porque a un hoverboard Lo destruí con la Con la bazooka Ah, yo le hice daño Acabo de hacer esa misión Qué fácil ¿Es nada más un daily o qué? A los dos A los dos Lo maté Oye Pero quítense Múrenla Mira, ese Es el que le di 100 De daño El que mataste Ahí también Oye, te debiste haber muerto El hombre este Que no se muere Es indestructible Oye Pero muérete No Mataron a un defo Al manquito Hay uno ahí Enfrente de ti Por el drop Es que no puedo hacer nada Estoy laggeando Como una ratilla Oh my god Man Holy moly Nada, es que te juro No, no se puede hacer nada Tengo 331 de ping Nunca voy a Ay, Dios mío Miren esto No, no lo hice No Salté por accidente Cómo no me morí Casi me reviento la boca aquí Oh, mira Mr. Savage No tengo Acá está, acá está Yo te exploto la cara Mira todos los que están aquí Con las mismas aquí Todos los que están aquí Mira Ah, ya los mataron con el bazooka Sí A todos se los cargaron Muerto Fernanco Estás muerto Y tú tienes cara de manco No me gusta esto Me mató Bueno, pues voy a acabar el stream Porque me está dando mucho lag Adiós Suscríbanse Denle like Nadie me está viendo No, el stream